La policía tilda de ataques terroristas los incidentes en Londres. Actualidad y noticias del mundo. La primera ministra británica presidirá una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Nacional. La policía metropolitana ha declarado que los incidentes que tuvieron lugar en el puente de Londres y en el mercado Borough Market de la capital británica son actos terroristas. Asimismo, el organismo ha precisado que el tercer incidente reportado en el distrito Vauxhall fue un caso de apuñalamiento y no estaba conectado con los dos primeros incidentes. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, ha calificado los terribles incidentes como un posible acto terrorista, informa AP. Se reporta que este domingo la mandataria presidirá una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Nacional. Tras las actualizaciones por parte de la policía y funcionarios de seguridad, puedo confirmar que el terrible incidente en Londres está siendo tratado como un posible acto de terrorismo, reza el comunicado oficial de la primera ministra británica. Además, Maya ha apuntado que la investigación progresa rápidamente y ha expresado su enorme gratitud a la policía y los servicios de emergencia que se encuentran en la escena. Nuestros pensamientos están con aquellos que se vieron atrapados en estos terribles hechos, ha apuntado la líder británica. ¿Qué se sabe hasta el momento? Este sábado por la noche, la policía metropolitana ha informado sobre tres distintos incidentes en la capital británica. Uno en el puente de Londres, uno en el Borough Market y un tercero en el distrito de Bauxhall. Primero aparecieron reportes sobre una camioneta blanca que arremetió contra algunos peatones que circulaban en el puente de Londres. De acuerdo con medios locales, al menos una persona ha muerto y varios resultaron heridos como consecuencia. Asimismo, testigos indicaron que un desconocido armado con un cuchillo ingresó en el restaurante Tito's, ubicado cerca de la estación de Metro London Bridge e hirió a dos personas. Poco después, se reportó el segundo incidente, que también tuvo lugar cerca del puente de Londres, en el mercado Borough Market. Según informes policiales, se registró un tiroteo y varios apuñalados. Tras informaciones sobre la respuesta de los servicios de seguridad de Londres sobre estas dos emergencias, la policía de la capital británica difundió la noticia sobre un tercer incidente, esta vez ocurrido en el distrito de Bauxhall. Sin embargo, las autoridades informaron posteriormente que el último episodio se trató de un apuñalamiento sin conexión con los dos incidentes en la zona del puente de Londres, que fueron catalogados como atentados terroristas. Este sábado la capital británica vivió tres incidentes ocurridos en inmediaciones del puente de Londres. Los periodistas del periódico británico The Sun han reportado que se escucharon cuatro explosiones cerca de su oficina ubicada en las inmediaciones del puente de Londres. Según el reportero Dan Sales, se trata de explosiones controladas detonadas por la policía. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Mundo